Ganó Álamos, ganó Álamos, ganó Álamos Él es Julio, el Ingeniero Álamos, campeón nacional y sudamericano de peso supermediano El próximo 15 de junio defenderá su título sudamericano en el Teatro Caus Policam Desde su estreno en el profesionalismo, está invicto con un récord de 9 a 0 Para su pelea, entrena más de 4 horas diarias en su gimnasio, el Habana Boxing Gym Se cansa entrenando, pero el esfuerzo vale la pena ¿Podrá el Ingeniero Álamos consagrarse como la promesa del boxeo chileno? Lo sabremos el 15 de junio en el Teatro Caus Policam ¡Gracias! ¡Gracias!